¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues en japonés cuando decimos mucho ¡Mo! 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 Nos dicen que parecemos una vaca ¡Mo! Es ya Repite conmigo ¡Mo! 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 Y siempre va acompañado del pasado ¿Ya has hecho? Pues igual que en español El pasado es ¡Masta! Y cuando hacemos la pregunta Le ponemos el K, ¿verdad? Por ejemplo Por ejemplo Koreba kaban desu Koreba nimotsu desu Koreba kaban desu Kaban es la maleta Y lo ponemos aquí Kaban Y para en la maleta decimos Ni Para meter algo en la maleta Usamos el Ni Y el ejemplo es Kaban ni Mo Mo Meter Iremas Se dice Iremas Iremashtaka El verbo es Iremas ¿Vale? Recuérdalo ahora Iremas Kaban ni mo Iremashtaka Pero el qué Porque no te he dicho ¿Qué has metido, no? Ni te lo estoy preguntando tampoco Pues te voy a decir La revista de Famitsu Que no puede faltar en un viaje Siempre me la llevo conmigo Famitsu wa Mo Kaban ni Iremashtaka Vamos otra vez Famitsu wa Mo Kaban ni Iremashtaka Repite conmigo ahora Famitsu wa Mo Kaban ni Iremashtaka Sí Y ahora ya te digo Sí Ya la he metido Voy a meterla Hay Mó Iremashtaka Hay Sores Mó Iremashtaka Ya la he metido Y preguntakemita Pazpóto wa Pazpóto wa Mó Kaban ni Iremashtaka Hay Mó Kaban ni Iremashtaka Le respondo Mó Kaban ni Iremashtaka 3DS Mó Kaban ni Iremashtaka Hay Mó Kaban ni Iremashtaka Otra cosa que no puede faltar en un viaje es PSP PSP wa Mó Kaban ni Iremashtaka Hay Mó Iremashtaka Y ahora tú me preguntas Tengo aquí de todo Vamos a la playa Entonces necesitamos que Un Mizugi Mizugi desu Uy Está al revés Kore wa Mizugi Mizu Significa Agua Igi Es de ropa Entonces Ropa de agua Es Mizugi Mi Zu Igi De ropa ¿Eh? Mizugi Pues pregúntame ¿Ya has metido el Mizugi En La maleta? Mizugi ¿Ya has metido el Mizugi? ¿Ya has metido el Mizugi? ¿Ya has metido el Mizugi? Kaban ni Iremashtaka Vamos con Kamisori Kamisori Pregúntame ¿Ya has metido el Kamisori? ¡Ay! ¡Móu kaban ni iremashita! Vamos ahora con ¡Yuuu! ¡Kondómu desu! ¡Koreba kondómu 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 desu! ¡Ay! ¡Koreba kondómu desu! Por cierto Los kondones japoneses No es por ser Topiconida Pero es verdad Que son bastante Pequeños de media Así que yo siempre Ojo Tengo que comprar De España Porque o si no Lo llevo muy mal Un apunte Sin ninguna trascendencia Vamos ahora con Deodoranto Deodoranto. Me gusta este con lo deodoranto asuki, ¿sí? Estoy haciendo propaganda, pero no me llevo, te aseguro, ¿eh? No me llevo comisión. Deodoranto wa... ¡Ay! ¡Mó iremashita! Bueno, pues, ¿qué pasa? Ahora ya sabes cómo se dice, ¿ya lo has metido? Sí, ya lo he metido. Pues, ¿ahora qué pasa si me dices que todavía no lo has hecho? Todavía no lo has hecho. ¿Ya has hecho los deberes? Mada desu. Mada, 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 Mada. Y Mada, como Mada, Faka, Mada es todavía, no tiene nada que ver con Mada, Faka, ¿eh? Es, perdón, vuelvo a escribir el da, Mada y el desu, ¿eh? Es el desu. Podríamos decir solo Mada. Pero también, para hacerlo más formal. Te voy a preguntar y me vas a ir respondiendo, ¿no? Todavía no. Y todavía no se dice... Mada desu. ¿Sukudai wa mou shimashita ka? ¿Sukudai wa mou shimashita ka? Mada desu. Vamos a ponerle un poco más de sabor. Sumimasen. Mada desu. Perdón, todavía no. Sumimasen. Mada desu. Dainanaka no ejercicios wa mou shimashita ka? Mada desu. Kanonjo ni mou kisu shimashita ka? Mada desu ka? Así es como te lo pregunto, ¿eh? Todavía no. Mada desu ka. Mada desu ka. De verdad que todavía no. Te he preguntado, ¿ya le has dado un beso a tu novia? Kanonjo ni mou kisu. Kisu es del inglés kiss. En japonés también se dice kissu. Kisu wo shimasu. Kanonjo ni mou kisu shimashita ka? No, todavía no. Mada desu. Yo te digo... Mada desu ka? Hmm... Dame desu ne. Dame desu es... Que mal, ¿no? Bien, pues así es como se dice cuando haces la maleta, cuando ya tienes que hacer algo y todavía no lo has hecho, o tienes que hacerlo ya. Eso se expresa con mou, como una vaca, más el pasado, ¿eh? Mou shukudai shimashita ka? Mou nihongo no kouza zendu mimashita ka? Ya has visto todos los vídeos. Video wa zendu imashita ka? Mada desu. Mada desu ne. Mada desu ka? Mada desu! 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 Mada desu!